Por eso estamos con dos chefs súper importantes acá de Catamarca que vamos a hablar un poquito de cómo está la gastronomía. Estamos con Marcos Aparicio y Juan Rolón, o Juan Rolón y Marcos Aparicio para que no haya ahí problemas de cartel. ¿Cómo están, chicos? Bienvenido a GAN TV. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias por la invitación. Muy contentos de venir. Y acá estamos para hablar de gastronomía. La verdad que ustedes comenzaron... Ustedes, cuando estudiaron gastronomía, cuando decidieron hacer esto, que mucha gente decía, ¿qué vas a hacer, cocinero? Viste que es lo primero que le dicen en la casa, tus amigos, ¿qué vas a hacer, cocinero? ¿Qué se les pasó por la cabeza? ¿Tenían en mente esto que les está pasando hoy de estar en los mejores eventos, de tener dos restaurantes bien instalados y con una concurrencia de gente bastante importante? Yo creo que en un principio uno tiene la aspiración de cocinar porque le gusta, porque le pone pasión y demás. Y después se va haciendo y la misma gastronomía te va haciendo o te va guiando y, bueno, quedan los apasionados, quedan la gente que realmente le gusta. Y, bueno, por ahí hablamos recién. A nosotros por ahí nos invitan a un cumpleaños y caemos a las 2 de la mañana porque salimos de esa hora. Como temprano. Entonces, ¿todas esas cosas te tienen que gustar o te dedican a otra cosa? Es muchísimo sacrificio y si lo ponen en el caso nuestro, yo creo que lo empecé de muy joven, de 17 años. Imagínate un pibe de 17 años resignando un montón de cosas, de salidas. Los fines de semana que habrás resignado. Sí, totalmente, totalmente. Pero, bueno, a mí me encanta. Si no, no estaría todavía metido en la gastronomía. Pero fueron, la verdad, son muchísimas horas de trabajo, mucho sacrificio. Y, bueno, también siempre digo, está la banca de las familias. Si bien antes, obviamente, no tenía familia, pero también no tenía los permisos para salir. Así que no. Lo mismo. Ustedes que están hace años en esto, la gastronomía en Catamarca cambió. Pasamos de esa tradicional que sabíamos tener en la casa. Porque antes restaurantes había muy pocos en Catamarca con una gastronomía limitada. Y hoy en día hay como una explosión de lugares hasta pequeños donde vas a comer cosas que son platos que los conseguís en ese restaurant, por ejemplo. Sí, yo creo que está cambiando de a poquito. Están abriendo muchas propuestas gastronómicas. Y hay gente joven también que veo que le pone ganas, que está buenísimo eso porque, para que le dé, la ponga, la sitúe un poco más también en el NOA, como un polo gastronómico. Si bien nos falta, yo creo que vamos por buen camino. Nosotros siempre tratamos de aportar desde la experiencia nuestra, nuestro granito de arena y también ayudar mucho a los colegas jóvenes que se están largando. ¿Y qué es lo que estaría faltando, Juan, para hacer un polo gastronómico de excelencia en Catamarca? Yo creo que el turismo. El turismo ha cambiado mucho también. Se ve muchísimo más turismo. Y nosotros cuando empezamos en la guada, por ahí nos costaba ver mesas, qué sé yo, un martes, un miércoles a la noche. Entonces nosotros teníamos que jugar con algunas propuestas diferentes. Me acuerdo en esa época hacíamos, por ejemplo, un martes de pastas, un miércoles de sushi. Y hoy en día sí tenemos nosotros con el turismo, en esos días, por ejemplo, una mesa de San Juan, una mesa de Mendoza, una mesa de Buenos Aires, más toda la gente que es local. Y la verdad que eso te llena de orgullo porque vos ves que va creciendo, que se va poniendo lindo y que a su vez toda la gente se va animando, la gente que invierte los privados, se va animando y eso está bueno. La verdad que eso es el cambio que vemos hoy en día, como decía Marco, que se van abriendo más negocios, así que bueno. Y aparte creo que cambió esto que antes solamente podía salir un viernes y un sábado, viste que era como, no, es como para el viernes o el sábado, viste, más tranqui, al otro día, el domingo no se hace nada y qué sé yo, pero hoy está como dicen ustedes, hay gente que está saliendo los martes, los miércoles, hay movimiento los martes, tenemos en la guada, más que nada tenemos movimientos de restaurante y así parejito hasta llegar al fin de semana, o al fin de semana es sabido que ya sale toda la gente, pero está buenísimo, obviamente, bienvenido sea para nosotros, pero antes, como decís vos, tal vez antes no era tan fluido el tema de la salida de la gente, por la poca propuesta gastronómica que había, pero yo creo que ahora va encaminado el tema. Y esto de trabajar en conjunto, porque yo me imagino que cada uno debe tener su forma de trabajar, su forma de ver los platos, su forma de ver la comida, de condimentar, me imagino, estoy hablando desde afuera, ¿cómo hacen ustedes para consensuar lo que se va a servir en el restaurante o en un evento? No, yo creo que... No hay pelea, no hay disputa, No, no, yo creo que nos apoyamos mucho los dos, el uno al otro, por ahí uno viene con una idea, una propuesta, y decís, che, tengo que hacer esto, y vamos por acá, y nunca hay un no, no me parece, que decís, dale, lo hagamos, a ver si sale, que eso, y nosotros vamos probando constantemente, antes en la carta de la guada la cambiamos semana a semana, entonces también íbamos viendo el público cómo respondía, ahora la cambiamos mensualmente, pero ya sabemos más o menos a la gente qué le gusta, qué quiere, o si se cansa, no se cansa, entonces esa es la libertad que tenemos nosotros de ir probando. Y ustedes son de salir a decir, yo soy el chef, que en Europa en algunos lugares se estila, que el chef salga, diga, he preparado esto con esto, y darle algunos tips de lo que cocinaron. Sí, 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 lo hacemos, antes creo que lo hacíamos más seguido, ahora por cuestión de que estamos repartidos en, capaz que lo perdimos un poco ese, pero sí, siempre estamos en alguno de los dos restaurantes, está uno, y tratamos de hablar con el cliente siempre. Y el gusto catamarqueño en gastronomía, ¿para qué lado va? Es muy carnívoro lo veo. las propuestas estas, por ejemplo, sushi, que viste que entró la comida vegetal, comida peruana, que tiene algunas otras cositas, que no es prácticamente carne, ¿eso es aceptado, les gusta mucho el masivo, o es un grupo selecto que dice, bueno, me gusta, yo creo que lo aceptaron muy bien al tema de lo que es sushi peruano, este, bueno, ahora hay la fusión Nikkei de sushi peruano, creo que lo aceptaron espectacular, la verdad son tan buenísimas las propuestas, a mí, por ejemplo, me encanta, yo soy, no, está bueno tener muchas propuestas, porque hay restaurantes de tapas, por ejemplo, en donde uno puede ir, que a mí me encanta, puede ir, y tener una orientación español, de repente ir a otro lado y tener sushi, y esas cosas, está bueno, porque tenés una variedad. ¿Y las colectividades tienen alguna incidencia dentro de la gastronomía acá en Catamarca? Sí, ahí hay buenas colectividades, por ejemplo, sé que hay una colectividad muy grande de la cocina árabe o sirio-libanesa, que hay bastante incidencia de ello, eso hay una gran colectividad acá. ¿Y yendo a la parte de los eventos, que es obviamente trabajo todo el día, días antes, durante, y cuando termina el post, porque también tiene que ver con esto? No se termina nunca. La verdad es que son las 5 y seguís acarreando cosas, y es, falta esto, y la gente que no se quiere ir, aparte cuando la pasa bien en una fiesta, en un festejo, no se quiere ir más. ¿El catamarqueño qué pide en una fiesta? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo más solicitado? No, el catamarqueño quiere comer abundante, comer bien, por lo menos el público que nos toca a nosotros, siempre somos muy respetuosos con eso, queremos darle lo mejor, en calidad, en cantidad, y que se vayan contentos. Nosotros que el cliente se vaya feliz, para nosotros es la mayor satisfacción que tenemos, entonces apuntamos siempre a eso, no le mezquilamos nada. Tras la innovación también del catering, de la propuesta gastronómica, hasta la puesta en escena, siempre tratamos de variar un poco, para que no se choquen con otros casamientos. Claro, porque viste que a veces hay, sobre todo en la generación, los casamientos son más o menos los mismos invitados. Nos tocó un mes, ¿te acordás? Cuando teníamos la tenita, un mes que se casaron, cuatro amigos el mismo mes, es un fin de semana diferente, entonces eran todos los mismos invitados, todos los fines de semana. Y ahí en ese caso, es normal que ustedes conocen mucha gente, y saben que tienen que ver con los círculos. Era todo un desafío, porque el plato principal, ir cambiándolo para cada uno, las recepciones, las comidas del bandegeo, todo, porque si no era como, ir a cuatro casamientos iguales. ¿Y les tocó alguna vez, alguna pareja, o algún festejo, que le han sacado de los esquemas, que tenía que ver con la comida, viste que generalmente es una entrada, el plato principal, que generalmente es carne, y después, bueno, obviamente la mesa dulce, ¿alguien que le haya pedido otra cosa, que nada que ver? No, 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 o sea, no recuerdo. Tratamos de no darles oportunidad. Bueno, ahí está, ahí está el convencimiento. está como lo vendemos. Pero bueno, siempre, si desean otra cosa, tratamos siempre también de hacerlo. Sí, pero hay una cosa puntual, una comida, dentro de diez comidas, por ejemplo, una, sí, pero, pero no que nos lleven directamente a un evento, que proponga alguien, Que venga con él, con todos. Aparte, lo que tenés que tener en cuenta, en las bodas, los novios, por ejemplo, no tienen que pensar en los gustos de ellos, sino de sus invitados. Si vos tenés 300 invitados, o sea, tenés que ir a algo que más o menos le gusta a todos, no podés poner un, qué sé yo, una langosta de principal, porque capaz que no todos te la comen. Entonces, tenés que buscar el punto medio para... Y ahí entran ustedes a jugar con el tema de los sabores, y el gusto que tenemos acá, por ejemplo, acá en Catamarca. Y les tocó alguna vez decir, los llamaron de otros lugares, decir, quiero que me vengan a cocinar ustedes. Sí, sí tenemos muchos casamientos, por suerte. ¿Y ustedes van con toda la gente de acá, o van ustedes y allá...? No, no, sí, por ejemplo, tenemos el mes que viene una boda en La Rioja, entonces nosotros llevamos todo el personal nuestro, camareros, cocineros, y vamos y hacemos toda la boda integral allá. Mira vos, qué bueno. La Rioja, Tinovasta. O sea, que están trascendiendo las fronteras del capital y de la provincia. Es la idea, abrirnos un huequito en el mercado gastronómico, en la parte de catering, ¿no? ¿Y eso cómo los pone, que los llaman de otros lugares? No, bueno, por ahí, hoy las redes sociales juegan un montón. nosotros también somos de hacerlo. entonces por ahí alguien ve y nos contacta de otros lugares y bueno, a veces podemos concretar y a veces no. En enero también tenemos una boda en Tinovasta. y bueno, y así ya tuvimos, ya hicimos boda en Tinovasta, en la Rioja, en otros lugares, en Rodeo también, por ejemplo. Entonces, hay veces que hay gente acá que quiere hacerlo allá porque tiene, qué sé yo, la familia, o porque le representa algo a su matrimonio, a su noviazgo, pero hay veces que no, que hay gente allá y que simplemente nos contacta porque nos conoce a través de una red social o porque vino alguna boda que ya, claro, acá, digamos. ¿Y a ustedes les gusta cocinar aparte fuera del trabajo? Es decir, llegar a casa y prepararme algo. Sí, 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 yo lo hago, por ejemplo, por lo menos. ¿Y los amigos, el cocinarte algo? También. también, también. Sí, sí. También. Pues viste que bueno, no tenemos escapatoria, creo. No les queda otra, si no, no comen. Claro. No, como te digo, es pasión, viste, por ahí, qué sé yo, ayer tenía un asado con unos amigos y llegué y me dice, ahí tenés todo. Y bueno, está bien. Ah, no te mandaron. Sí, así que bueno. O sea, ni siquiera te preguntaron. No, no, Si no, no comía nadie. Si no, no comía nadie, claro. Qué bueno. Bueno, chicos, la verdad, ¿dónde los pueden encontrar a ustedes fuera de las redes sociales? Que ahí le estábamos poniendo la guada a Catamarca. ¿Cómo los pueden encontrar o dónde puede ir la gente si quiere verlos, visitarlos para preguntar, no sé, todos los servicios que ustedes tienen a disposición? Adentro del Hotel Angasti o en la guada, sino en las redes sociales ya están puestas ahí, pero esos son los dos. Y ahí los buscan, que ya es lo masivo, viste, redes sociales, ahora todo el mundo se contacta, el nuevo canal de comunicación que tenemos últimamente todos. Chicos, les agradezco que se hayan llegado acá hasta Glam TV, lo que necesiten a disposición, sobre todo si quieren que hagamos probar los platos nuevos, no tenemos ningún problema. Ahí estamos. Una degustación. Un cambio de cartas. Totalmente. Cuando hagan el cambio, les decimos, esto gusta, esto no. Para eso somos buenos. Muchas gracias, muchas gracias, Marco. Gracias también, Juan, por estar acá.